Me indican que ya estamos en vivo a través de Facebook, así que le vamos a dar la bienvenida esta noche a todos los que se hayan unido o que se vayan uniendo a esta conversación que vamos a tener hoy sobre el tema de la diabetes y cómo se enfrenta el tratamiento durante el COVID. Así que tenemos con nosotros al doctor José García Mateo, quien también, además de endocrinólogo, preside la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, buenas noches y gracias por la invitación. Estamos bien, ¿verdad? Ante la situación, pero estamos bien. Claro que sí. Sí, y bueno, ya con la tecnología, pues quizás tengamos ahí algunas pausas. Le vamos a pedir al público que se mantenga muy pendiente porque si hay preguntas, usted la va a estar contestando también. Vamos a comenzar, doctor, con definir lo que es la diabetes. Hemos escuchado mucho durante esta pandemia del COVID de muchas condiciones que ponen a mayor riesgo a las personas y la diabetes es una de ellas. La diabetes, como tú conoces, es una condición donde tenemos un desorden en el metabolismo de glucosa, donde el paciente tiene un problema en la insulina, ya sea una deficiencia o una resistencia a la insulina. La mayoría de los casos son diabéticos tipo 2. Tenemos diabetes tipo 1, donde hay una deficiencia completa en la insulina por un problema que es autoinmune, que uno produce anticuerpos en contra de la célula del páncreas que produce insulina. Pero la más común es la diabetes tipo 2, donde tenemos una resistencia a insulina y a su vez llega el momento que el paciente de una etapa prediabética llega a una etapa diabética porque ya su secreción de insulina no va a ser suficiente para contrarrestar esa resistencia a insulina. O sea, que tiene dos defectos. Y esta es la diabetes más común, la más que abunda en Estados Unidos, Puerto Rico, ¿verdad? Y obviamente, pues, estos pacientes diabéticos, pues, están con problemas en el sistema inmune, están comprometidos. Y muchos de ellos, pues, si están descontrolados y tienen su condición descontrolada, ¿verdad? No tienen sus problemas de glicemia, que no están en un control adecuado según las guías terapéuticas, pues, podrían tener su sistema inmune aún más comprometido. Y podrían tener el riesgo de tener complicaciones con una infección como la que estamos, ¿verdad? experimentando con el COVID-19. El paciente diabético, pues, obviamente, si no está, si está estable, si no tiene un descontrol, si está bien tratado, pues, ese paciente prácticamente el riesgo de complicarse no es mucho. No es que el paciente diabético esté más a riesgo de tener la infección por COVID-19, si no tiene el mismo riesgo que cualquier paciente, sino de complicarse más. Sí, el paciente tiene un pobre control. Y como sabemos, ¿verdad? El problema de la hiperglicemia, la resistencia a insulina, pues, esto pone al paciente en un estado más susceptible a complicaciones por la infección de COVID-19. Doctor, quería hacerle dos preguntas o preguntarle. Usted mencionó que la diabetes tipo 2 es la más común. Pregunto qué parte de ellas es adquirida, ¿verdad? O inducida por nuestro comportamiento. ¿Qué parte de esa puede ser genética? Y segundo, usted habló de una condición prediabética que hace muchos años atrás realmente no se hablaba de esa clasificación y me parece que eso es bien importante. Así que todos esos diabéticos tipo 2, escuchen bien cómo es que funciona y por qué quizás la han desarrollado. Bueno, en realidad, la diabetes, pues, como dicen por ahí, ¿verdad? Uno nace ya con esa predisposición, ¿verdad? Se puede heredar. Y el paciente, además de tener posiblemente esa predisposición por un historial familiar o por unas características del paciente, el mismo sistema, ¿verdad? Del ambiente, la pobre dieta, la vida sedentaria, pues, le hace como un switch, ¿verdad? Le da un trigger que estimula que la diabetes se desarrolle. Por eso es que en sitios donde abunda la pobre dieta, la vida sedentaria, como poner, por ejemplo, los hispanos, ¿verdad? El consumo de la dieta de los hispanos, el consumo de carbohidratos es excesivo, ¿ok? Y obviamente es riquísimo. Nosotros con la dieta puertorriqueña, pues, el consumo de carbohidratos, pues, pues, obviamente es lo más que nos gusta. Pues, obviamente, el paciente se ve atraído a esa dieta y muchas de las comunidades que tienen ese tipo de dieta, pues, están más a riesgo a diabetes. Y para colmo, pues, muchas veces tienen una vida sedentaria. Acuérdate que la industrialización de las comunidades ha llevado a que el paciente, la comunidad esté más sedentaria, trabajan sentado, comina menos, ya no, lo que hay es carretera, no hay casiceras, ¿verdad? Este, todo el mundo anda en carro, las bicicletas muchas veces casi ni las vemos. Bien diferente a otros sitios a nivel de Europa, ¿verdad? Que todavía estimulan la actividad física y una dieta, ¿verdad? Más balanceada. Por eso es que el paciente que está ya a riesgo de desarrollar diabetes, sea por genética o sea por su predisposición, incluyendo el estado étnico, sabemos que los hispanos, los áfricoamericanos, los nativoamericanos, los de las islas del Pacífico, están más a riesgo de diabetes, pues, ya ese estado hérmico lo pone a riesgo. Y si a su vez, pues, tiene estos, estos estimuladores a nivel del ambiente, como es la pobre dieta, el pobre ejercicio, la vida sedentaria, pues, esto puede aumentar el desarrollo. Igual pasa con el prediabético. El prediabético es un paciente que ya tiene una predisposición por características. Mire, si la paciente tuvo, una paciente mujer tuvo diabetes gestacional, que el paciente está obeso, que ya aumenta la cantidad de grasa, que eso aumenta la resistencia a insulina, la hipertensión, la dislipidemia, el aumento en grasas en la sangre, pues, aumenta en triglicéridos, bajo el colesterol bueno, el paciente, la vida sedentaria, este, estas muchachas que tienen problemas de, de menstruación, que tienen también insulismo, que, que pelitos en la cara, que se llaman los ovarios poliquísticos. Eh, todos estos factores de riesgo, el paciente con enfermedad cardiovascular, todos tienen aumento a desarrollar diabetes en algún momento. Eh, y esto, pues, lo tratamos de detectar en una, en una etapa más temprana. En una etapa, como tú dijiste, prediabético. Ese es un término que se lleva usando hace años, hace más de diez años. Se está usando el término prediabetes, que, como bien tú dijiste, hace años, eh, años atrás no se ha utilizado, pero se está utilizando con el hecho de traer, que el paciente se preocupe con ese término de que va a llegar en un momento que puede desarrollar diabetes, aunque no lo desarrolle, pero sí que está a riesgo. Y crearle concern, crearle, ¿verdad?, énfasis al paciente de que tiene que hacer una modificación, mayormente en los estilos de vida, aunque hay estudios con medicamentos que también puede retardar este proceso, pero ninguno está aprobado por FDA. Pero si el paciente tiene estas características y hace una modificación de estilos de vida, dieta, ejercicio, y mire, y no es una dieta estricta, es una dieta donde el paciente consuma menos carbohidratos, que baje por lo menos la, la cantidad calórica, las calorías que está, que está comiendo, ¿verdad? Este, haga una, una, una evaluación por nutricionista, que sea supervisada esa dieta, y que además el paciente tenga una actividad física a aproximadamente de 30 minutos por, por 5 días a la semana, 150 minutos a la semana, no importa cómo lo haga, y que baje por lo menos de 7 a 10 por ciento el peso que tiene ahora, eso va a disminuir casi un 60 por ciento el riesgo de desarrollar diabetes. Y eso lo hemos visto en estudios grandes, un estudio que fue clave en la prevención de diabetes, que es el Diabetes Prevention Program, aproximadamente en la época del 2002, donde demostraron eso y se puso en la guía de que esto es prácticamente lo que hay que hacer para prevenir diabetes. Que si hay medicamentos que pueden prevenir diabetes, hay medicamentos que han estudiado mucho, como es la metformina, han estudiado los TZD, otros medicamentos para obesidad los han estudiado, pero ninguno tiene aprobación por FDA y ninguno es tan potente y tan efectivo como la modificación de los estilos de vida, que es lo que estamos enfatizando. De hecho, existen unas tablas para uno como médico, ¿verdad? O al mismo paciente dársela para poder entonces determinar qué paciente está más a riesgo de diabetes. Pues doctor, si el estilo de vida es el factor más importante para controlar la diabetes, tenemos un gran problema con la realidad que vivimos por los encierros, los toques de queda del COVID, porque la gente está adentro, no puede hacer ejercicio, está consumiendo quizás más alimentos, quizás adquiriendo peso. Eso es fatal para el diabético, bueno, para todo el mundo, pero más para el diabético. ¿Usted cree que eso esté ocurriendo? Está ocurriendo, está ocurriendo, por eso es bien importante la orientación. Bien importante es que el paciente sepa esta data, que haciendo una modificación de estilo de vida puede prevenir la diabetes o puede controlar sus niveles de azúcar si ya es diabético. Por eso es que es bien importante en los medios traer esta información, como lo estamos haciendo ahora en este momento. Que el paciente sepa que estar en la casa no quiere decir que tiene que estar sedentario, no quiere decir que tiene que estar comiendo todo el día. Hay otras cosas, hay otras actividades que uno puede hacer dentro de la casa. Hay pacientes que vienen y me dicen, doctor, pero ahora cómo yo voy a hacer ejercicio. O sea, ahora yo estoy en casa y no puedo. Pues mira, si yo estoy en mi casa y yo salgo al patio y camino. Ah, pero yo vivo en un apartamento. Pues camina alrededor del apartamento. Lo puedes hacer. O ve, mira, ahí hay videos de YouTube. Todo el mundo sabe lo que es YouTube. O sea, vemos YouTube y ahí hay hasta ejercicios que se pueden hacer bien anímicamente y bien divertidos con música y todo que pueden ayudar a estimular al paciente a hacer un ejercicio más ameno, que no se aburra haciendo ejercicio. Igual a nivel de comida. Mira, si tú estás en tu casa, no necesariamente tienes que hacer una comida alta en calorías. Puedes hacer una comida más saludable. De hecho, tienes tiempo ahora para inventártelas con las recetas. Buscar también en YouTube o en internet cuáles son recetas saludables que son exquisitas también, que tengan el sabor latín. De hecho, yo lo estoy haciendo en mi casa. Estamos buscando cuáles recetas son mejores, con más saludables, porque obviamente pues tenemos menos tiempo para ir afuera, pero sí hacemos el ejercicio. Pero obviamente no tanto como cuando íbamos al parque o si el nene iba a la cancha. Ahora pues tenemos que hacerlo diferente, pues vamos a disminuir la ingesta calórica utilizando la misma comida, pero con unas porciones mejores y obviamente disminuyendo la cantidad de carbohidratos, aumentando las proteínas, limitando las grasas. Y eso en realidad se puede hacer bien divertido, viendo hasta videos de YouTube o viendo recetas en el internet, hasta en la misma televisión. Todo esto se ha movido y con la ayuda de la tecnología hemos tenido mucho apoyo para hacer esto. Así que no hay excusa para hacer una buena dieta y ejercicio durante la época de COVID. Doctor, ¿en qué momento hay que acudir a la insulina en el caso de un diabético? Bueno, el paciente diabético, vamos a ver, tipo 1, yo lo voy a echar a un ladito ahora, porque el tipo 1 es un paciente que es menos común, pero es un diabético que prácticamente tratamiento es insulina, ¿verdad? Porque su deficiencia completamente es de insulina, es una reacción autoinmune hacia la célula beta donde no producimos insulina y el paciente pues necesita su tratamiento de insulina. Eso pues ya lo sabemos, ese paciente no le puede faltar la insulina porque puede ser mortal. El diabético tipo 2 se trata muchas veces con medicamentos orales o medicamentos inyectables que no son insulina, pero hay pacientes diabéticos tipo 2 que van a necesitar terapia de insulina más temprano, muchos en el inicio si vienen bien descontrolados y después podríamos pasarlo a otra terapia. O hay pacientes como la gran mayoría de los tipo 2 que a medida de que pasa el tiempo van a necesitar insulina en algún momento, porque esto es una condición progresiva. De hecho, los grandes estudios del doctor Difronzo y grandes diabetólogos que dan conferencias, están en la literatura de diabetes, han demostrado que cuando tú diagnosticas el paciente diabético ya ha perdido aproximadamente 50-80% de la función de la célula beta. O sea que ya a este paciente lo que le queda es un 20-50% de lo que le queda. O sea que obviamente hay que educar al paciente de que la insulina en algún momento va a llegar. ¿Cuándo? Hay veces que no sabemos, pero hay que educarlo porque cuando sea el momento el paciente lo tiene que aceptar. El peor error que puede cometer un proveedor de salud es decirle al diabético, si no te controlas, vas a necesitar insulina porque ¿qué está haciendo ahí? Eso es como ya le está creando un miedo de que si ya la insulina es un castigo. Ah no, no me controlé, me descontrolé, pues tengo que usar insulina. No, eso no es la manera porque el paciente tiene que estar claro que en algún momento va a necesitar insulina y eso es bien importante en todos los pacientes. Aunque esté usando pastillas, aunque esté usando medicamentos diferentes a la insulina, hay que educarlo de que en algún momento necesita insulina y hay maneras ahora de introducir la insulina de una manera más fácil con un pinchazo al día y después ir progresándola poco a poco hasta en el momento que el paciente necesite un suplemento completo de insulina. Doctor, ¿es posible que una persona tenga que utilizar insulina y luego se le pueda revertir y que continúe el proceso y su tratamiento sin insulina? Mira, en muchos de los casos que tenemos con pacientes que llegan bien descontrolados a la sala de medicamentos, por ejemplo, vienen que nunca han utilizado, no saben que son diabéticos, nunca han utilizado ningún medicamento. Llegan a la sala de emergencia con 500 de azúcar, orinando, con mucha sed, bajando peso. Esos son pacientes lo que llaman que están intoxicados con glucosa. Glucotóxicos. Pues esos pacientes hay que tratarlos con insulina al principio. Muchas veces que no saben que son diabéticos o por ahí dicen que tenían un punto de diabetes. Muchas veces hemos visto eso. No, yo no soy diabético, es que yo tengo un punto de diabetes. Y cuando llegan a tu oficina, es un diabético hace tiempo. Y ya han progresado a un nivel donde si esa azúcar está muy alta, el páncreas, que es el que secreta insulina, se intoxica con esa glucosa y con los ácidos grasos y todo eso. Y esa célula del páncreas, que es la que produce insulina, no produce adecuadamente la insulina. Y en ese momento, lo único que podemos dar es insulina. Y ahí el paciente controla. Una vez el paciente controla, hay una gran cantidad de los casos que la célula del páncreas al desintoxicarse, o sea, ya no tener tanta glucosa que la está dañando, que la está intoxicando, empieza a mejorar su función para secretar insulina y empieza a secretar insulina de nuevo. Entonces tú ves a esos pacientes que tú lo tuviste que tratar con insulina al principio porque era lo único que podías usar, porque ya tenían un evento agudo por la azúcar alta que tenían, pues tú le tuviste que usar la insulina. Llega el momento que empiezan a tener bajones de azúcar y es que los requerimientos de insulina han disminuido. Y ahí es que tú empiezas a introducir medicamentos y empiezan medicamentos orales y bajar la insulina y llega un momento que tú puedes retirar la insulina en una cantidad de esos pacientes. No en todos, en una cantidad de esos pacientes. Así que se puede hacer. Hay pacientes que estuvieron controlados con pastillas, de momento se descontrolaron con sus medicamentos orales, los pesamos en insulina, empezaron a mejorar su estilo de vida y a ser más adherentes a la terapia porque a lo mejor no estaban, estaban, como dicen por ahí, al garete, que no estaban cuidándose bien su azúcar, empezaron a tomar conciencia de cuál es la modificación de estilo de vida, dieta, ejercicio, tomarme los medicamentos. Los requerimientos de insulina disminuyeron y un paciente que lo habíamos empezado en insulina lo pudimos quitar. O sea que en realidad depende del paciente y depende del momento que se empezó la insulina. O sea que es bien impredecible. Es dependiendo del paciente y del juicio clínico del médico y cómo progresa el paciente con esa insulina y hay pacientes que yo he podido sacarlos de insulina y mantenerlos en medicamentos que no son insulina, ya sea orales o inyectables, porque tenemos medicamentos inyectables que no son insulina. A eso iba mi próxima pregunta. Primero, la diabetes es una enfermedad crónica, pero no tiene cura. La persona está en tratamiento. Y luego, ¿cuál es esa nueva generación de medicamentos y hacia dónde va dirigido? De suerte que quizás menos cantidad de personas tengan que depender de la ingesta de medicamentos orales o quizás de la proteinsulina. Bueno, ahora mismo, según todos los estudios que hemos hecho de qué es lo que causa la diabetes, cuál es lo que llaman científicamente la patofisiología de la diabetes, tenemos ocho mecanismos envueltos en la patofisiología de diabetes. Posiblemente yo me siente aquí dos años más adelante y diga hay diez, hay doce, pero ahora mismo hay ocho. Y de esos ocho, gracias a la ciencia y a papito Dios, ¿verdad? Que nos ilumina. Tenemos medicamentos para los ocho mecanismos, para atacar los ocho mecanismos que están envueltos en el problema de la diabetes, ¿ok? Y es por esta razón que ahora tenemos medicamentos que podemos usar solito y muchas veces en combinación, que no tan solo van a nivel de la secreción de insulina, resistencia a insulina, producción de glucosa en el hígado, sino que tenemos medicamentos que aumentan la secreción de insulina cuando tú lo necesitas nada más. Que suprimen una hormona que se llama gluca o que produce glucosa y está aumentada en el diabético. Que suprimen el hambre en el diabético, ¿ok? Que también tienen efecto en el sistema nervioso central, en centros de apetito. Tenemos otros medicamentos que no son insulina, que son inyectables, que tienen todos los mecanismos a nivel, como llaman las incretinas, que suprimen glucagón, aumenta la secreción de insulina, suprimen hambre, bajan el vaciado gástrico y el paciente se abastece más temprano, come menos. Y tenemos otros medicamentos que a nivel del riñón, que es una de las patofisiologías o mecanismos que están envueltos en la diabetes, que se han demostrado en los últimos años, que contribuyen a la diabetes, que es que el riñón reabsorbe glucosa exageradamente en el diabético. ¿Ok? Cuando se supone que tú botes glucosa en la orina, el riñón la sigue reabsorbiendo en el diabético. Y tenemos medicamentos que atacan ese mecanismo, porque hay unos canales, unos receptores que están sobreexpresados en el diabético, donde causa esa reabsorción de azúcar exagerada en el diabético y bloqueamos esos canales. Y entonces la azúcar la botamos en la orina. Lo que te está haciendo daño en tu cuerpo, que es la azúcar, la estás botando en la orina. Y eso es un mecanismo nuevo. Y ha tenido muchos beneficios. No tan solo en el control de azúcar, sino que como sabemos que los diabéticos se mueren, la mayoría de ellos, de un infarto. La causa número uno de caer en diálisis es diabetes. Pues estos medicamentos también, además de controlar el azúcar, tienen unas propiedades, independientemente si controlan el azúcar o no, por su mecanismo de acción a nivel de protección de riñón y a nivel cardiovascular. ¿Ok? O sea que tenemos una nueva gama de medicamentos que nos va a ayudar a controlar al paciente en diferentes mecanismos, atacando diferentes mecanismos que están envueltos en la patofisiología de diabetes. Pero también a su vez, como son los que son los sodium glucoscotransportes que atacan a nivel del riñón, los que están a nivel de incretina que son inyectables, también tienen beneficios cardiovasculares y en parte renales también. Todos estos medicamentos, además de controlar el azúcar, van a tener unos efectos independientes del control glicémico a nivel de las complicaciones del diabético, que es lo más temido, que lo que tú no quieres es que ese paciente se muera de un infarto, lo que tú no quieres es que ese paciente caiga en diálisis. Y estos medicamentos lo pueden lograr independientemente de su control de azúcar. Otro problema que enfrentan los diabéticos es con el problema circulatorio, ¿verdad? También a nivel vascular. Esto de alguna manera también pudiese ayudar a prevenir lo que muchos diabéticos sufren, que eventualmente estangrena y quizás hasta amputaciones. Bueno, en realidad la enfermedad atronosclerótica cardiovascular, ¿verdad? Es una enfermedad bien común en los diabéticos. El diabético tiene unos problemas no tan solo por su misma condición, sino unos problemas inflamatorios, un estímulo de inflamación a nivel de lo que llaman el endotelio, que son las células que están en las arterias, ¿verdad? Y también tienen unos problemas de grasa, de colesterol, que son bien característicos. El aumento en triglicéridos, colesterol bueno, bajito. El colesterol malo es más pequeño y más denso y es más dañino en el diabético. Y sabemos que el paciente diabético, más del 80% de lo que puede sufrirle es de un infarto o una muerte cardiovascular. Y hoy por hoy tenemos muchas herramientas para prevenir estos eventos. Los pacientes diabéticos los tratamos más agresivos para la presión con medicamentos que tienen evidencia de disminuir eventos cardiovasculares, como son los inhibidores de la enzima con vertaza, los bloqueadores de angiotensina, que son medicamentos que están requeteprobados, que mejoran los eventos cardiovasculares y protegen el ritmo. Las estatinas, que son medicamentos para el colesterol de primera línea, que también previenen eventos cardiovasculares. Los antiplaquetarios en pacientes que tienen múltiples factores de riesgo que ya tienen enfermedad cardiovascular, como es la aspirina y otros antiplaquetarios que tenemos en el mercado, que en pacientes más altos riesgos se pueden usar en combinación, también disminuyen eventos cardiovasculares. Y tenemos también ahora medicamentos para diabetes, que como te dije anteriormente, y respectivamente de su beneficio en control glicémico, controlen o no al paciente, aunque no necesites control de glicemia o de A1C en ese paciente en ese momento, lo puedes añadir para el beneficio cardiovascular que tiene, por encima de los medicamentos de la presión, del colesterol, antiplaquetarios, todo lo que te dije, por encima de eso hay un beneficio. Y además de eso, pues tenemos todos los beneficios de los procedimientos cardiovasculares que tenemos, las operaciones cardiovasculares, las revascularizaciones, la mala circulación es parte de la enfermedad cardiovascular. O sea, que un paciente con mala circulación también es un paciente cardíaco y tienes que tratarlo, igual que si el paciente haya tenido 4 o 5 infartos. Pues doctor, no hemos hablado de la diabetes juvenil, ni verdad, esa epidemia que tenemos en Puerto Rico y esta parte del mundo de obesidad y quizás su relación con la diabetes. No sé si quisiera hablar mesumeramente de cómo ha ido afectando la diabetes a esa población infantil. Claro, mira, aunque yo soy endocrinólogo de adultos, pues siempre reviso la literatura a nivel de edad pediátrica. Y es bien importante que aunque hay una incidencia mayor en los diabéticos tipo 1, en ser más joven, se ha visto que la diabetes tipo 2 a nivel de la niñez y de la adolescencia ha aumentado. Pero mayormente se debe a los estilos de vida, ¿ok? Mira, y yo lo pongo bien fácil, estamos hablándole a pacientes ahora mismo, si tú sales en Navidades, vamos a ponerle un Día de Reyes, cuando yo era, no sé mucho, ¿verdad? Cuando yo era más jovencito y salía, veía en los Día de Reyes que había las bicicletas, las bolas de baloncesto, los big wheels, todas estas cosas, ¿verdad? Y todo el mundo en la calle, las patinetas, jugando baloncesto, todo. Ahora no, ahora tú sales un Día de Reyes a las 9 de la mañana a la calle y es solitario, ¿ok? Tú puedes oír los gallos cantar. ¿Por qué? Porque en realidad se ha ido la tecnología, ha abrazado a la juventud, a llevarlos a jugar dentro de la casa, a través de un televisor. Se conectan, no es que están antisociales, se conectan. Ellos se conectan con sus amigos, pero están sedentarios dentro de la casa, frente de un televisor, jugando un juego de video o viendo un programa de televisión. Y eso, pues, se ha perdido, ¿verdad? La actividad física afuera. También, obviamente, con el... Ya ahora, pues, obviamente, el papá y la mamá muchas veces trabajan. Hay posibilidad de que no se pueda hacer una comida cocinada en la casa, hay que comprarla afuera. Y entonces está lo más rápido porque no hay tiempo y vamos al fast food. Y en él le salió de la escuela apurado porque va para una práctica o tiene algo, ¿verdad? Una tutoría. Y entonces tiene que comerse algo en Burger King o en McDonald's. Que tenemos todos estos fast food, ¿verdad? Que ayudan muchísimo para el tiempo. Pero la ingesta calórica de ese niño va a aumentar. La ingesta de carbohidratos, la ingesta de grasa saturada. Y lamentablemente hemos visto un aumento en obesidad, vida sedentaria en esos adolescentes, esos niños y adolescentes, ¿verdad? Que ha llevado a un aumento rampante la diabetes tipo 2 en ellos. Muchos de ellos que ya tienen un historial familiar, una predisposición, los tienes en una vida sedentaria que la misma industrialización de la comunidad lleva a esa vida sedentaria. O sea, el mismo estilo de vida te lleva a una ingesta calórica mucho mayor. La misma cultura, ¿ok? Van a las fiestas patronales. No creas que las fiestas patronales van a comer un rap de pavo, ¿ok? Se van a comer un bacalaadito o una empanadilla. Así que esto pues obviamente también es cultural. Y que lo podemos hacer, claro, lo podemos hacer, pero con moderación. O sea, el problema es el abuso. Y lo hemos visto mucho en niños y adolescentes, en las batidas calóricas, los dulces, en los restaurantes con altas calorías, los mortes, en todas estas cosas. Y obviamente, pues entre ellos lo promueven. Y eso ha traído un aumento rampante, tanto en Estados Unidos y Puerto Rico, de obesidad, vida sedentaria y diabetes tipo 2 en muchachos de edad, de niñez y adolescencia. Donde lamentablemente hemos visto personas en adolescencia y en una edad temprana adulta con infartos cardíacos, derrames cerebrales o problemas cardiovasculares o de hipidemias severas que pueden llevar al paciente a un evento cardiovascular mucho más temprano. Y esto es lamentable. Sí, es triste. Y sobre todo porque los estamos alimentando, como usted señala, con mucho azúcar, un exceso de azúcar y de grasas. Quería finalmente, doctor, que dirigiera al público a algún site. Yo sé que usted dirige la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología, pero para orientarse más sobre el tema de la diabetes y sobre todo en cuanto a los nuevos tratamientos. ¿A dónde lo dirigimos? Bueno, la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología tenemos en nuestro site, spedpr.com. Ahí tenemos mucha información. Tenemos videos educacionales por pacientes que dan su testimonio. Pacientes que están en bombas de insulina, pacientes que están plantados, pacientes de edad avanzada que ya están diabéticos y usan sus medicamentos llevando sus testimonios de cómo se han controlado. Orientación sobre el uso de insulina dentro de la pandemia de COVID-19. Orientación también del uso de otros medicamentos donde hay mucha controversia en el uso de ellos durante la pandemia que han surgido en los últimos meses. Porque de esto de la pandemia no tenemos mucha evidencia clínica, mayormente por experiencia lo que tenemos, porque estamos corto tiempo conociendo este virus. Y esto de la pandemia pues ha llevado a muchas controversias en el paciente, en el paciente con condiciones crónicas como es el diabético. Y ahí tenemos mucha información. Tenemos unos artículos nuevos que vamos a publicar ahora. Hay un video, hay un video que yo hago con el doctor Rodríguez Vigil, que estamos discutiendo el problema de diabetes en la pandemia de COVID, que está bien interesante. Y vamos a tener otros videos adicionales para educar no tan solo al paciente, sino a la comunidad de médicos primarios, sobre cómo manejar al paciente diabético en los problemas que puedan surgir durante la pandemia, incluyendo el uso de telemedicina, el uso de cómo orientar para empezar a usar, para empezar a evaluar al paciente presencialmente en nuestras oficinas. O sea, que es la transición que tenemos que hacer en este momento, ¿verdad? O la alternativa de la telemedicina. O sea, todas estas herramientas las tenemos ahí. Y están bien accesibles, completamente, ¿verdad? Es gratuito. Así que yo los invito a que entren a spedpr.com, donde tenemos una página que va a seguir actualizándose y va a seguir trayendo más información para poder ayudarnos, no tan solo durante la pandemia, cuando salga esto también vamos a tener toda la información para poder llegar a nuestros pacientes y a nuestros colegas, para poder aumentar la calidad de servicio al paciente diabético y condiciones endocrinas en Puerto Rico. Pues muchísimas gracias, doctor, por todos estos comentarios y toda esta explicación, porque sí, finalmente la idea es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias a ti por la invitación. Así que esperamos que se repita y siempre a la orden cuando necesite una intervención. Claro que sí. Y a los amigos de la revista de Medicina y Salud Pública, recuerden seguirnos en todas las plataformas bajo arroba revista MSP. Y también escuchar esta entrevista con el doctor José García Mateo, endocrinólogo, en nuestro podcast que colocamos en la plataforma SoundCloud. Y compartan la información. Hasta pronto. Gracias.